Sí, sí, nos vamos a juntar todos a verlo, por este tema de la gripe íbamos a hacerlo en un teatro, pero no se puede. Ah, ¿lo iban a hacer en un teatro el final? Claro, viste que normalmente se hace en un teatro, va, Telefe tiene esa costumbre, ¿no? De hacer, terminar sus fricciones y junta a todos los fanáticos, podemos decir, en un teatro acá en la capital y, bueno, y los, qué sé yo, comparten ese momento con todos ellos, está bueno. ¿Cómo has vivido todo este tiempo con las grabaciones y el éxito de esta comedia? Muy bien, muy bien porque yo aprendí mucho, porque es la primera vez que hago ficción y estoy contento porque como que aprendí un oficio que no lo conocía y eso es maravilloso. Yo pensé que nunca me iba a poder hacerlo, no me iba a salir porque tenía que estudiar letras y memorizar y tenía que, por ahí, actuar de cosas dramáticas y siempre había hecho solamente humor. Y, bueno, más allá de que fue muy especial porque es un programa genial y maravilloso, no es un culebrón o una ficción que sea algo pesado o horrible para hacer, si no, no, es genial. Pero estar actuando frente a Hugo Arán, a Milta Burnell y todos esos tipos que son actores de verdad me han atendido muy bien y han sido siempre muy gentiles, me han enseñado mucho. Y, bueno, estoy muy agradecido, muy agradecido. La verdad que es una felicidad. Influye algo esto de, incluso fuiste nominado para los premios Martín Fierro como revelación. ¿Te influye esto a la hora de decir, bueno, mi trabajo final también tiene una nominación para un premio? ¿Cómo lo evaluás eso? Sí, bueno, es un estímulo, está bueno, qué sé yo, era raro, ¿no? Porque además me fui nominado por revelación, ¿no? Ya soy un hombre mayor. Además, mi hija Violeta fue nominada el año pasado y ganó por revelación y este año el padre puede llegar a ganar por revelación. Es un tarado, está bueno. Compartí con otro de los actores de Los Pels, Diego Reinhold. Con Diego, sí, 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 qué maravilloso, Diego. Este, bueno, lo va a ganar los que decidan los, los, el gran jurado de Aptra. Claro. Este, qué sé yo, todo bien. Vos decías que le tenías un poquito de, digamos, nunca habías hecho de ficción así en televisión, tan, de esta manera tan expuesta. ¿Cómo es la reacción de la gente en la calle? Porque el programa tuvo una gran repercusión. ¿Eso te sorprendió la calle después de pasar por un programa y un canal como Telefe, no? Sí, muchísimo, claro, sí, yo vengo de otras, ustedes saben, pero sí, fue rarísimo. Ver a la gente, a las señoras, todos, diciéndome cosas divinas todo el tiempo, hasta, todo el tiempo estás haciendo. Bueno, sí, sí, claro, estar en Telefe es un tanque terrible que es lo que te das cuenta cuando salís a la calle, después por la repercusión que hay. ¿Y qué nos podés adelantar, Mex, de lo que se verá en estos últimos dos capítulos esta semana? Algo, un pequeño, ¿cómo va a ser el final? Lo que puedas. Bueno, va a haber sorpresas, creo, pero va a terminar bien. Va a ser bastante atrevido, podríamos decir, como terminan un poco los vínculos y las cosas. Pero va a terminar bien, está bueno, está bien, hizo justicia el que sigue la novela y no va a ser decepcionado.